Y lo que está pasando ahora es que no la han recibido la foto. Jaladores de los diferentes fotoestudios instalados en esta galería de la segunda cuadra del Girón Jiménez Pimentel denunciaron la competencia desleal de parte de los trabajadores afiliados al Subcafae del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIC a razón de que tomaron conocimiento que desde ayer, dicha institución del Estado no está cobrando por las fotos que toman los usuarios que a partir de los 17 años tramitan su DNI. Tony Salas Velázquez, jalador de uno de estos fotoestudios, señaló que pese a que esta determinación de Subcafae entró en vigencia ayer hoy le rechazaron sus fotos a un menor de edad, aseverando que estaba mal tomada y que mejor lo tomaría uno de los trabajadores del RENIC. Bueno amigo, bueno día, ¿no? Mira, hace unos par de meses atrás que en la RENIC había una oficina de Subcafae que estaba haciendo sus trámites de pago, copias, venía electrónico y sacaba la foto por 6 horas. Era un malestar para nosotros los controles que estamos acá al frente y ahora lo que está pasando es, de la noche a la mañana se vio de que, por ejemplo, nosotros en trabajo vinimos a las 6 en punto de la mañana. 6 en punto estamos acá y le hemos tomado la foto a todos los que tenían DNI vencidos o los que sacan primera vez o de 17 en su barrio a los que cambian del amarillo a la azul. Y lo que está pasando ahora es que no le han recibido las fotos. Y nosotros no sabíamos, como ella quisiera de la noche a la mañana, hacen lo que quieren, disculpen el término, pero realmente esa foto que nosotros sacamos ya no les aceptan ahí adentro. Ya. Pues que salgan a dar un informe, algo para nosotros saber realmente por qué se están dando esas cosas. Claro que esas cosas son internas, sí, pero que haya un aviso ante la población porque todo ese trabajo que nosotros realizamos, lo hacemos. Y es a través de un esfuerzo que nosotros también venimos acá para hacer ganar un pan de cada día. ¿Qué les han informado ahí adentro? ¿El DNI es gratis? Perdón, ¿las fotografías son gratis o no? Mira, lo que yo sepa ahorita es de 17 años para arriba la foto es gratis. Ya. Y de 17 para abajo, 16 años para abajo son totalmente para tomar acá enfrente o lo que ustedes sean. Pero hay niños que ya les tomaron y no les van a aceptar la foto ahí. Pero ¿por qué no? Si se supone que es libre. Claro, eso es lo que no sabemos. Queremos alguna información que dé y la verdad que no se sabe nada. Salas Velázquez considera desleal el hecho de que el Subcafáe no les informe acerca de esta nueva disposición, pero aún así indicó que algunos usuarios prefieren ir a los fotoestudios, ya que solo allí les pueden sacar las fotografías a su gusto. Claro, amigo, imagínense, mira, a ver, hay personas que vienen y te dicen, amigo, yo quiero con terno, quiero que me saques todos estos detalles. Claro que no va a ser todo, ¿no? Pero hay algunas manchitas que no tienen, a veces en el rostro, quieren un terno, quieren una blusa. Claro. Quieren darle una comodidad y darle bien, que salga bien a la persona, ¿no? Cosa que no lo hacen adentro. Claro, es algo ilógico, ¿no? Que se van a abastecer pues con esa cantidad de mullido que viene todos los días. Ya, de todas maneras, si ustedes reciben algo de clientela, mayores de edad. Claro, sí, así es, pero como vuelvo a repetirlo, la foto pueden tomarla ellos, podemos tomar nosotros acá, si no, vamos a decir malestar, hubo esa oficina de Cafá, ¿eh? Trataron por ese medio prácticamente de malograr el tráfico del negocio de uno. Y ahora de la noche a la mañana se edad en que están tomando los fotos gratis, y no, no saben cómo, uno tiene que averiguar, averiguar todo para ver realmente cómo es lo que se está dando el trabajo ahí adentro. Y ese es lo que es el malestar de todos nosotros. En tanto, dijo que el RENIEG no les informó acerca de esta disposición, por lo que no descartan protestar nuevamente en contra de esta institución, más aún por el hecho de que como su Cafáe no pagan alquilera. No sabemos si ni siquiera hay un aviso para que esté comunicando a la ciudadanía. Generalmente ellos tienen el derecho de saber, porque esto es una entidad pública, nosotros a principios reclamábamos, esto es una entidad pública y Cafáe estaba ahí dentro. Decíamos, si quiere, que se puede hacer así como todos nosotros, algo legal, pagando todos sus derechos. Eso es lo que no reclaman. ¿No descartan hacer otra medida de protesta como las anteriores veces? Amigos, si en verdad pudiéramos hacerlo, lo hacemos, porque realmente acá hacen lo que ellos quieren. O hablamos de la central, por ejemplo, ahí hacen lo que quieren.